¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Gracias. 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 Gracias.